14 de mayo, Día de la Madre, fecha de homenaje y reconocimiento a todas aquellas mujeres que con su coraje y nobleza crían, educan, orientan y encaminan el futuro de nuestro país. Desde el Instituto Nacional de Salud queremos saludar en este día tan especial a todas y cada una de las mujeres que más trabajan con nosotros, desempeñando una noble misión como trabajadoras y como madres. Gracias por brindarnos lo mejor de ustedes y cumplir en todo momento su rol de madres, esposas, hermanas, hijas, abuelas, consejeras, amigas, compañeras de labores y trabajadoras, velando y protegiendo a los suyos con el cariño y vemencia y aplicando sus conocimientos y desarrollo profesional para contribuir con lo mejor de su trabajo a la salud pública del país. ¡Feliz Día de las Madres! Les desea el Instituto Nacional de Salud. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!